En este episodio de Hacedor de Ángel. Chiquillos, llegamos a Iquique. Estamos en esta costanera maravillosa que nos recibe con los zempistas detrás. Venimos a buscar a este lugar, cabros. Obvio, esa picada buena para que usted venga a visitar. ¿A dónde llegamos? Katsu. Katsu. ¿Sabe qué tiene katsu? Tiene sushi. ¿Y sabe qué más? Tiene sándwich. Y tiene sashimi. Y tiene pulpo. Pero ¿sabe qué es lo que más me encantó y el por qué vinimos acá? Porque padre e hija se unen en un negocio familiar lleno de sabor, risa, buena onda y mucho, mucho más. Señoras y señores, venimos a grabar aquí con el chef. Que no es él, es el que está allá. Porque así es la televisión moderna de hoy. Conversamos a vía satélite. Estoy a mandar un mensaje. Compañero, ¿cómo está usted por allá? Todo bien. Qué bueno. Oye, yo estoy perfecto. Espérame. ¿Qué vamos a preparar ahora? Hoy día les tengo un rico y sabroso pulpo a la parrilla. Muchas gracias, querido colega. ¿Y cómo se prepara el rico y sabroso pulpo a la parrilla? Vamos a tirarle una salsita exquisita encima que es de la casa. Y vamos a adornar el plato con una riquísima palta, lechuga y unos camotes fritos. Oye, ¿y qué sería esa salsa riquísima que estamos preparando? Secreto de la casa. ¿Y qué le estáis echando ahí al pulpito? Primeramente lo vamos a sellar y dorar, que quede un poco crujiente y sencillo. Sencillito. Oye, ¿este es un plato típico acá? El pulpo sí, se come bastante. En lo que he visto se come bastante. Ya, pero y en katsu, ¿por qué la gente viene a comer tanto pulpito? Por la calidad, el sabor, el sazón que le ponemos. Me gusta como habla, es para bailarte una cumbia, oye, una salsita. Ya, ¿qué más se le ha echado el maestro? Bueno, normalmente vamos a esperar a que dore. Vamos a esperar a que dore un poco y le vamos a echar. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Como bien le mencionaba hace rato, el quinoa roll, los mokatsu y el sake acevichado. Yo quiero todo eso. Chef, cuénteme qué está pasando por allá. Estamos dorando el pulpo todavía. Está dorando el pulpo. ¿A cuánto estamos más o menos de salincha? Unos cinco minutos más o menos. Cinco minutos de salincha. Exacto. Llega a trazar la información, es que estamos muy lejos. Oiga, chef. ¿Cuánto? ¿Qué te reís vos, Waller? ¿Qué te reís, checho? Se ríe solo. ¿Qué? ¿Qué te coge? ¿A cuánto estamos más o menos de comer? Unos cinco minutos. Unos cinco minutos. Perfecto, chef. Yo voy a ir a preparar en la mesa ya con el jefe y volvemos en unos instantes. Ok. Con más del pulpito aquí en katsu. Pulpito, palta, camote frito. Camote frito. ¿Siempre ocupas del camote frito en vez del papo frito? Elección del cliente. Ah, ya. Le damos las dos opciones, papas fritas o camote frito. Yo, antes de nada. Este fue el pulpito que hicimos en la transmisión en directo, por primera vez. Oh, está sabroso, landito. Katsu, ¿cómo nació? En realidad, katsu nació fanático del sushi. Con el sushi con mi señora comprábamos siempre, siempre sushi. Todo era toda cosa de los fines de semana. Ya. Y bueno, dentro de todo, como acá el Iquique está lleno de locales sushi, uno siempre tiene el preferido. Pero ya donde estábamos comprando ya era mucha la demora. Mucha la demora. Y, ¿qué pasó? Un día pasamos por acá, por esta calle y está este localcito. Y un día me junto con un amigo. No, me dice, si ese local es mío. Pero, ¿cómo? Digo, ¿cómo es tuyo? Sí, pues, mío, si lo tengo. Lo que pasa es que no lo puedo trabajar. Y la cosa es que me dijo que no tenía tiempo para administrarlo. Le dije que así podía ser su socio. Me dijo que sí. Llegamos a un acuerdo. Ok. Estuvimos seis meses trabajando juntos, pero casi 100% yo viendo todo el teje-maneje del local. Perfecto. Y él, por su tiempo que no tenía, por su otro trabajo, le pregunté si quería vender su local completo. La otra mitad que tenía. Me dijo que no había problema. En enero, febrero, esto llega a ser mío. Y 2016 full. La cosa es que aquí quedó encargada la Muilink. La Muilink, que es mi hija mayor. ¿Qué va a tener? 19 años. ¡Qué bueno! Es la administradora del catse. Muy bien, me gusta que trabajes en catse. Sí. Y la cosa es que Muilink me dijo, papá, yo trabajo. Yo trabajo de luna a viernes. Perfecto. Tenemos sushi gourmet, que va en 4.008. ¿Gourmet? ¿Y qué tendría ese gourmet? Un gourmet, un acevichao, que es el rey de la casa. Oye, iba yo caminando, iba haciendo footing hoy día en la mañana y me dijeron, tenéis que ir a probar el sushi de quinoa. Y relleno con mango. ¿Ah? Y con queso crema. A partir de ahora, sushi mango. Agarramos el arroz. La frutita. ¿Qué? Cebollina arriba, picadita. ¿Este es un sushi que sale mucho? La gente lo prefiere, por lo que es fuera de lo común. Cubrimos completamente en esto. ¿Ah, ya está? Sí. Es muy rápido el maestro. ¿Sale? ¿Qué tiende el acevichao? ¿Queso crema adentro? El camarón apanado, que es importante. Perfecto. ¿Qué eso nos lleva? Oh, my God. Carnecita de jaiva desmenuzadita. Exacto. ¿Y ahora? Ahora vamos a cubrirlo con el pescado blanco. Son láminas de tilapia. ¿Luego? Sí. ¿De qué será? Un momento. ¡Qué hermoso! Jefa, ¿este también primero solito? Sí. Con la salsa. Sí. De rodilla. Sí. Te echáis el sushi. Te encontráis con la quinoa. El arroz y de repente le pegáis una masca y en la segunda masca el mango completo aquí. Por dentro, los jugos. Buenazo, buenazo, buenazo. Es especial para comerla con el sashimi. 19 años. Sí. Va con el camino correcto. Que le lleve al papá. ¿Cómo es el trabajar con papi? Es bacán. ¿Sí? Y con un papá como él. ¡Ah! La mesada va a subir a final de mes. Hay mesada. ¿Hay mesada o no hay mesada? Lo que me pagan acá nomás. El sueldo. ¿Le llevas sueldo? Sí, pues. Ah, trabaja de real el trabajo. Sí. ¿Pagadita? Sí. ¿Para sus cositas? Sí. ¿Sí, sí? Sí. Ah. Empecé con delivery. Empecé de abajo. ¿Y ya está el nivel de papá? Sí. Soy la hermana. Es mi hermana. En la calle, en mi hermana. Oye, espérate un poquitito. ¿Hasta qué? Hasta qué. ¡Ay, qué rica está tu hermana! ¡Qué cochona! Esta delicia es... El favorito de todos. ¿Este es el favorito de todos? Esta es la especialidad de la casa. Primero cómalo así, sin nada. Saboreelo. Yo le voy a hacer caso a usted, mijita. Sí. Permiso. No va a parar de comértelos todos. Que no pueda. No va a parar. No va a parar. Tiene que poner obligación. No, pues tenéis que decirle que hagan otro. Loco. No, es que es muy exquisito. De verdad que sí. Jaiba. Palta. Oh, my God. Y el pescadito arriba. Y esa salsita. Oh, my God. ¿De dónde salen las recetas, chiquillos? En realidad, las recetas son inspiraciones de la casa y de la familia. Vamos probando sabores y vamos agregando, le vamos quitando a los rolls. Dependiendo de los gustos de todos nosotros. Cabros, se pasaron. Muchas gracias por la invitación. Son a toda raja. Buena onda, lugar rico. Cabros, muchas gracias. Señorita, en lo personal, como padre de una de 21 años, la felicito por lo que está haciendo. Muchas gracias. De verdad que sí. Me siento orgulloso de usted. Él le contó en el emprendimiento. Quiere ser empresaria, sea empresaria. Con Tuti. Maravilloso momento. Acabamos de volver a los 20, a los 30, o a los que nos gusta este tipo de música, a los 2017, 2018. Pero aquí, en San Miguel. Pero vamos a hablar así. Ruta dulce, weón. Porque comienza la ruta dulce, weón. A partir de ahora, a comer. Maestro Pizzaiolo. ¿Por qué partimos? ¿Qué es que es chocolate belga? Ay, mira qué brujoso. Tiene que acabar amargo y es un muy buen sabor. Y va con trozo de chocolate también adentro, cosa que cuando tú lo puedes, inclusive, calentar un poco, y le voy a echar una bola de helado y queda espectacular. No tiene nada de malo. Aunque comí chocolate belga, está maravilloso. Por favor, elige el que tú quieras. Ese bránico no es. Pero la gracia de esto es que tú tienes que partirlo para que veas la cantidad de chocolate que tiene. Un macizo. Un macizo de chocolate. Pero a la vez, es blando cuando tú lo comes. Mira la suavidad. No es algo duro. Ahora, obviamente, cuando esto pasa, ¿sí? Tiene nueces. Cuando esto se empiece a enfriar, lo que tienes que hacer es solamente meterlo un poco a la temperatura. Y también lo puedes comer inclusive con helado. Esto se llama queque de maravilla. Vean con semillas. Vean el olor. No, lo bueno es la... Insisto, el sabor. Gracias a Dios te especializaste en queque. Así es. Muy bueno, ¿eh? Me dijeron que aquí yo podía probar estos postres como se me antojara. Primero, tu cuchara antiguo, amigo. Oh, está inestilado. Pero la gracia de esto es... El Streusel, Streusel. Y eso es miga. Es una miga hecha de base de harina de almenza. Oye, maracuyá. Tiene un centímetro de crema de maracuyá y el merengue suizo tiene la mía. Esto es un poco para que pueda diversionar. Por primera, ¿eh? No tengo nada que preguntar. ¿Qué huevo está tan rico? ¿Y el hormigueo? Las hormigas no suaves por tu cuerpo. Pero las hormigas reina. ¡Sí, la reina! La ruta del dulce comienza de la mejor manera aquí, en el Brioche. Adiós. Chiquillos, Colombia con amor. ¿Qué es lo que hace la pastelería y los panes colombianos tan ricos? Mira, los panes son una masa muy elaborada. Nosotros la masa lleva varios tipos de quesos. Cada pan tiene un tipo de queso diferente. Esos son tres tipos de quesos horneados con almidón de yuca. Espérame, es como pan de yuca. Efectivamente. El sabor es lo que es. ¿Cuál es el desayuno preferido de un colombiano en la calle? Un milo, un buñuelo, una almohada caliente. Excelente. ¿Y qué tiene esto dentro? Eso es hecho de almidón de maíz y queso costeño. Un queso típico colombiano, es crocante. Ese pan tiene jamón, queso, piña. Es un pan hawaiano. Oye, mira qué rico es. Se come caliente, bien caliente. De cualquier forma, súper rico. Oh, mi favorito. Tiene un sabor agridulce, muy rico. Hay que tener opinión. Pacha. Mmm, pobre. Oye. Y esto también, callejero. No tanto callejero, más que todo en las panaderías, en los locales, sí. Porque es un producto más elaborado. Nos lanzamos con eso y nos ayuda bien. Ni idea qué poder hacer. Yo veo coco rallado. Yo veo coco rallado y crema. Nuece, almendra, maní. ¿Qué tiene? Dos queques unidos con manjar. Están bañados en crema, en maní o en coco. ¡Viva! Y esta sí que es vida. Presencia del maní. Fuerte. Ese pastel es un mousse de maracuyá con un bizcocho bañado en tres leches. ¿Cuántos pastelitos se hacen al día? Mira, nosotros, de estos, de maracuyá, hacemos 90, 70 pastelitos de esos. Maracuyá, maracuyá. Maracuyá, pura fruta. ¿Pura fruta? Sí, efectivamente. No es... ¿Dónde se pasó? Está delicioso. ¿Y acá está? El chocolatazo. La copa de chocolate. ¿Y esta frutilla? Una sobredosis de chocolate. ¡Oh, my God! ¡Qué buena la frutilla, bro! Es delicioso. Yo ya no soy el mismo. Si hasta que el rencor tan inmenso se me fue. Se me hizo tan difícil. Todos los productos son crema vegetal. ¿Sí? Sí. ¡Opa! Me encantó. Compa, ¿qué tiene esto? Es un mousse de frambuesa con trocitos de frambuesa, una cobertura de jalea arriba y tiene un bizcocho mojado en tres leches, crema vegetal, fruta y no falta el chocolate siempre. Mi favorito. Chiquillos, muchas gracias por recibirnos. Estaba delicioso. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Qué introducción más ochentera nos acabamos de mandar. Qué efecto especial. Estamos de la misma época. Venía pasando por la pastelería y quería cerrar la ruta dulce con ustedes. ¿Qué tiene sin azúcar? Tenemos. ¿Tiene? No lo creas. Le lleva. Acá tenemos dos productos sin azúcar. ¡Uy, estas dos, delicias! Red Velvet. Y mi loja. Bueno, hace un tiempo atrás ya la gente, los mismos clientes nos estaban pidiendo algunos productos sin azúcar. ¿Bien? No solamente por un tema de cuidado de línea, sino también que por algunos temas de clientes que tenían algunos problemas de salud. Y partimos con esta nueva línea de productos sin azúcar aproximadamente hace un mes y medio atrás. ¿Y una diferencia? ¿Qué no tiene azúcar? ¿Bien? Oh, qué delicioso, hombre. ¿Esa es mi loja? ¿Ya? Manjar crema pastelera sin azúcar. Mira, es pobre rico. Sin azúcar, aunque tú no lo creas. No, bueno. Galletita, brownie. Alfajor. Alfajor, palmeras. Mira, yo sé que tengo unas ganas de pegarle una plascaíta abajo, mira. Dale, dale. Mira, loco, es una almohada. Parsifal. Parsifal. Es una receta de mi abuela. Nosotros vivíamos en esa calle, Parsifal. Ah, cago. Oh, el manjar. Es especial. Me siento. Los ingredientes, la idea es encontrar ingredientes ricos, buenos, que tú sabes que no lo vas a encontrar en cualquier otra pastelería. Estoy buscándolo con ellos, vean el más. Se pasaron. Gracias por la buena onda, por recibirnos por esta demostración, degustación rapidita, rica, cortita, pero sabrosa que tienen. Chiquillos, prometidos deuda. Su tonto chocolate. Cate, qué maravilloso, chocolatito caliente. Y Mark Reddard. Cerramos la ruta del dulce, de la ternura, de lo que te lleva al pololeo, a los recuerdos, al amor. Una delicia. Cabros, tienen que venir para acá. Cerramos la ruta al dulce. Pastelería Cathy Brown. Cabros, llegamos a la comuna de Las Condes. Estamos acá. Cristóbal Colón, avenida Banquiegue. Estamos en Mascarpone Pizza Pasta. El lugar italiano más regalón de este sector es el sabor de la Bella Italia, aquí, en Las Condes. Pastas. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, compita? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Con qué nos va a ir a recibir hoy día, compita? ¿Qué amas? Añolotis de queso cabra y su olla garacalizado. Maravilloso. ¿Y esto es una especialidad de acá? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuántos años estáis trabajando acá? Hace dos años. ¿Qué tenemos ahí? Queso cabra y su olla garacalizado. ¿Qué? Ah, no. Qué delicioso. Me da esta difícil. No voy a ir conmigo. Con queso. Con queso. Oh, no. El sabor está delicioso. Combina súper, súper rico. Está un poquito más lento, pero... No lo sé a que... Viene artesanal. Chico. Esa es la idea. ...y esto lo asiste... ...todos los días se trabaja con estas máquinas... ...todos los días... ...particionalmente... ...¿cuántos platos de estas pastas salen?... ...de estas tenemos... ...más o menos... ...¿cuántos... ...¿cuál es el plato típico, el preferido de acá?... ...es bien variado, bien parejo... ...están estos añolotes, están los rabioles de carne... ...son más tradicionales... ...sorrentinos de zapallo... ...sorrentinos de camarón... ...con cinta de calamar... ...qué delicioso... ...y esto, ¿cuántos salen de acá?... ...dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce... ...sí... ...¿y ahora?... ...aquí ya está lista para cortar... ...a ver... ...ajá... ...ahí va... ...es bien a lo mejor... ...no muy llena para que no se rompan... ...no era como quería ir tu cuerpo, ¿viste?... ...el querer ir dos cucharadas... ...no, yo no... ...sopera... ...voy a llevar a tapar, se tapa... ...y eso, ¿por cuánto tiempo se cocila?... ...eh, muy poco... ...no más de cinco minutos... ...ya, entonces aquí al agua... ...y estamos... ...y estamos... ...ahí... 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 ...los, calla... ...mire esto... ...una delicia... ...ahí... ...oye... ...delicioso... ...¿qué tenía esto?... ...queso de cabra... ...queso... ...mozarella... ...tiene alcaparra... ...tiene jamón serrano... ...y tiene rúcula... ...o sea... ...tiene todo... ...esto... ...es una entradita... ...solamente aquí... ...en mascarpone... ...el... ...en alemán... ...¿cómo se diría... ...que esta bueno esto?... ...Smeckt sehr gut... ...Smeckt sehr gut... ...Smeckt sehr gut... ...Sehr gut... ...sehr gut... Smech? Sehr gut. Smech sehr gut. Pero estamos acá en Italia. Llegamos a Italia. ¿Y en Italia? Ah, Molto Bono. Molto Bono. O Mamma Mia. O Fettuccini. Más que cosa. Qué lindo lugar que tienen. Gracias. ¿Y qué pareja más bella hacen ustedes? Lo único que puedo decir. Dos ojos que enamoran a cualquiera. 40 años juntos. Se conocieron en Argentina. 40 de casados. 41 de casados. 41 de casados. Argentino, chileno, italiano, alemán, ruso, polaco, irlandeses. Todos juntos en dos personas. Eso es lo más maravilloso. Esa es la primera vez en la televisión chilena que entrevistamos a 10 países en dos personas. ¿Cómo nació Más Carpone? Más Carpone nació acá en Chile. Empezamos haciendo pasta en casa para amigos. Y en un momento dijimos, bueno, esto se está poniendo bueno. Hacemos pasta rellena. Se está poniendo bueno. Y empezamos a buscar un local y encontramos una pizzería en Ñuñoa. Es un delivery en realidad, un local muy pequeño. Y dijimos, bueno, eso puede ser una buena plataforma. Y compramos eso y partimos. Y acá hace cuatro bazar que lo tenemos. Cuatro bañanas. ¿Qué significa Más Carpone? Más Carpone es el nombre de un queso. Es el queso con el cual se debería hacer el tiramisú. Acá el tiramisú conocido, ¿sí? El postre, el tiramisú. El tiramisú se hace con lo que se llama crema de mascarpone. Oye. Un momento. Chal del verde. Mira, esta delicia. ¿Esto es? Esos son agnolotis de queso de cabra y cebolla caramelizada. ¿Es año o agnolotis? Se escribe agnolotis, pero la gen en italiano se pronuncia como la ñ. Entonces es un agnolotis. Qué feliz. Para todo Italia. ¿Hay alguien en Italia que quiere saludar? ¿Sí? Mi familia. ¿Ah, sí? Nos vemos. Chao. Chao, mi escadrima. Bueno, acabó. Es que el sabor del queso es rico, sí. Oh, my God. Este es como uno de los platos insignes, ¿verdad? Claro, acá la especialidad nuestra son precisamente las pastas rellenas, ¿sí? Pizzas hay en muchos lados, pero pasta rellena, natural y bien hecha como esta, ¿no? ¿Pero qué plato vamos a hacer? Los ñokis. ¡Ah! A partir de ahora, ñokis on the block. Oh, pasta. Un baby. Can you get to my car? Step one. Va a moler las papas. Ah, ya. Estas papas, ¿qué tienen? Están cociditas, ¿qué tienen? Están cocidas con sal y agua, solamente. ¿Solamente eso? Solamente. ¿Están calientes o están frías? No, están frías. Ya, y aquí se van al horno. ¿Y aquí se van al horno? ¿Cuánto tiempo? Un minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿A partir de ahora? Ya. Caliente, caliente. ¡Eh, oh! Caliente, caliente. Hace tiempo que mi cuerpo anda loca, anda suelta, con deseos de amar. ¡Uh! ¡Éjale, chica! ¿Te gusta el baile, chica? O sea. O sea. ¡Yu-hu! ¿De quién no puedo bailar? A ver, pero ¿qué técnicas de bailes tenés? ¿Cumbia, reggaetón, apretadito? No, libre. ¿Libre? Estilo libre. Estilo libre. La chica no quiere bailar conmigo. Ya. Yo nunca he hecho ñoqui. Para hacer todo el proceso de... ¿Qué he hecho ni idea yo? ¿Qué he hecho yo en estos 44 años? Por comer y por oleada. Comer y por oleada. Eso sí. Aquí, si gusta, puedes moler tú, porque necesito fuerza de hombre aquí. Oye. Ya, a trabajar. Ya, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, chica. Ahí voy, chica. Lo de ñeque. ¡Oh! Ñeque para el ñoqui. Ñeque para el ñoqui. Pero si voy a echar para afuera. Chicas. Ahora vamos a pesar la papa. ¿Ya? Para ver la proporción de harina que le vamos a echar. Ahí. Ahí. Me lo he abandonado, mira. Vamos a echarle una pizquita de nuez moscada. Una pizquita. Ahí. ¿Ya va? Así. Sal. Ahí. Toma. Pimienta. Lento oscuro. Momento. Ahí, con estilo. No, chica. Chica. Ah. Pero tiene que ser con estilo. Ahí. Listo. Una yema. Una yema. Vamos a darle una forma, la forma tradicional del ñoqui. Ya. Voy a hacerlo más lector. Sin dedo. Es que soy sueldo. Eso. Te ríe el ñoqui. Ah, te ríe el ñoqui. ¿Cuánto tiene que estar en el agua? Un minuto. ¿Un minuto? Sí. Ya flotando el ñoqui. Para afuera. Estamos listos. Y ahí la salsa. Exacto. Ya. Estoy listo para comer yo. Los ñoquis con pesto. Esa es la tradición. Sí. Esa es el muro. Es el ñoqui. Wow. Los ñoquis, delicioso. Pero la salsa, te pasaste. Qué suavecita. Chiquillos, ¿cómo está este plato de ñoquis? ¡Chiquillos! ¡Chain Steigerlitz! Pero es italiano, el restaurante. Ah, sí, sí. Demostrémosle también que sabemos italiano. Chiquillos, ¿cómo está? ¡Como, como, como, como! Bien, bien. Es una maravilla esto. Chiquillos, muchas, 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 muchas. Gracias. Gracias. Gracias, mi hija. Gracias. Puta, que está rico. Gracias, chiquillos, la cagada. Gracias por todo. De verdad, tienen un local bello. Digno de destacar por el producto, por su gente, por los loquillos que tienen dentro de la cocina, que son más peluzones que yo. Estaban ahí. No sabían si desordenarse o comportarse. Estaban ahí contenidos. Pero ya no podían ir a desordenar. Gracias, de verdad. Estaban todos maravillosos. Cabros, llegamos a Valparaíso. Estamos en The Real Picada. ¿Dónde llegamos, cabros? Llegamos acá al pimentón. ¿Saben qué? A buscar mucho tipo de comida. Pero lo principal, la carne de quino que me dijeron, que estaba así. Y no partieron recién. ¿Saben por qué? Partieron hace mucho rato reivindicando este manjar de los dioses. Me salió. Dije revés. Uy, ya no me sale. A la primera. La palabra de mierda me salió por fin. Ya no me sale. 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 Bienvenido. ¿Estás bien, Maestro? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? María. María. ¡Tan, tan! Esa nueva, sí que es nueva. Nunca salió en la televisión. A mí me dijeron que acá está la de Real, la más pulenta, la original, la que es de las chorrillanas. Dicen que es rica. ¿Dicen que es rica? Sí, dicen que es rica. Ah, vámonos por ahí. Partamos por ahí. Permiso, Charlie. No. Esto significa lavadita, con cáscara, cortadita. Claro. Amanopla. ¿Cuántos kilos de papas se ven ahí? ¿Una semana? Ninguno. 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 No, 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 no. Es que vas con cáscara, pero no se ven. Ten, ten. ¡Brother! 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 Maravilloso. ¿Cuántos kilos de papas cortáis, bichos? Sí, en fin de semana, por lo menos diario, es un saco o dos sacos de... Igual el local es chiquitito, es pequeñito. ¿Cuánta gente cae en el local, bichos? Treinta personas. Treinta personas. Lo bueno que tiene es que es pequeñito y el sistema que tenemos también es rápido, porque tenemos alto personal, entonces el tema de las papas es como full. De bueno. Sí. Power. Power metal. ¿Qué tiene de bueno esta chorrillana que la diferencia de las otras? Bueno, como dice el bicho, la papa natural y el secreto de su salsa. Tiene una salsa de manzana con vino. Ajá. Estoy dando la descripción que es la que venís a los comensales. Los comensales. Veamos qué dice el comensal cisterna allá adentro. Bueno. Ahí. Detalle del audio. Silencio, por favor, y primer plano de este monumento. Oye, pero qué delicias más buenas ha dicho. Póngale, póngale. Cataratas del Niágara. ¿Qué? Cataratas del Iguazú. ¿Qué? 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 Aprovecho. Mmm. ¿Dónde está buena? ¿Esto es para cuando ya? Se acabó. Claro. ¿Pero aquí? Ahora empezar con la carne. Me empieza a martirlo, ¿no? Sí, me doy. Donde se aparece la carne y empieza a aparecer la salsita. ¿Aquí? Está de riel chorrillana. Toma. Toma. Me caso con el pimiento. Che, mi madre. Oye. Vamos. Buena. Mecho, ¿compartamos con la gente? Sí, porque esto es una comida. Ven para acá. Esto es una comida comunitaria. Esto es una comida comunitaria. Ven para acá, Charlie. Consulta a un médico. Había unas señoras como bien, bien cuiquitas, las señoras. ¿Ya? Y una le decía a la otra, le preguntaba, le decía, oye, ¿qué es eso de la chorrillana? Y la otra le dice, es como un vistazo pobre, pero comunitario. No, bueno, yo no me voy a caer de risa porque era como, oye, no, estoy pensando en la conversación, estoy saliendo, no puedo. Vengo a la pura caballo. Entraña de equino hace su ingreso. ¿Por qué este color es bicho? Más vitamina E, más fierro, más hierro. Maravilloso. Perfecto. De hecho, el sabor siempre es un poco más metálico de la carne de caballo. ¿Sí? Sí. Diferencia entre la entraña de vacuno y esta en sabor, así que. La textura. La textura es más importante que el sabor. O sea, creo que el sabor es mucho más intenso que la de caballo y es más suave. Golpearla, por ejemplo, es un poco para estirarla, es para estirarla nomás. ¿Ya? Pero nada más. No es para buscar su aire. No, no, no. Es solamente para... Aceite con ajo. Así. Qué delicioso. Lo ideal es, mira, lo ideal es darle dos minutos por lado y ensé ya, para que quede jugosa. Oye, siempre hay un tema con la carne de equino, con la carne de caballo. Sí. En Santiago había pocos lugares donde se podía encontrar. En Francia ninguno la he encontrado porque había locales que vendían carne de caballo. Otros la metían entre medio de la carne de vacuno. Por ahí se fue un poco distorsionando el cuento, hace como que te lo tiraban como si fuera a charcha. Claro, lo que pasa es que antiguamente no había tampoco una industria detrás de la carne de caballo. O sea, igual mataban al caballo que se le murió en la feria, lo charqueaban y ahí para la carne de feria. Entonces también por eso también se fue perdiendo la confianza en realidad. Pero tú me contaste que en Valpo siempre hubo... Toda la vida en Valparaíso. Toda la vida en Valparaíso se ha comido carne de caballo, eternamente. Nosotros de sacarla un poco afuera, fue porque nos dimos cuenta de que en realidad la carne de caballo tiene características mucho más magra, más sana, más limpia. El caballo es un animal súper limpio. ¿Hoy se ha masificado el consumo en Chile? ¿Cómo lo veis? No sé qué tanto todavía. Yo creo que la gente todavía se sorprende cuando viene acá y ven la carta de carne de caballo, porque sacarla de la carta, ponerla afuera en la mizarra... Ya en Valparaíso fue... Imagínate que acá había una costumbre. Pero tú jugaste con un tema, con la honestidad. Sí, o sea, transparentar un poco. Sí, o sea, vendemos... De caballo, compadre, ¿cachai? Ya salís dentro de esto. Me encantan los pies de la María. Y quedó, ¿cachai? Se nota que está como un juguito, está así como blandita. La cara a gusto te cae. Le quita la sal si le quiere poner. Porque igual... El físico gusturista. Permiso, Tati, yo tengo que probar esta maravilla. Oye. ¡Oh! Es muy blanda. Compadre, punto perfecto. Mira esa belleza. Blandito. Toda la razón de la diferencia de corte, ¿cachai? Que hay cuando cortáis la entraña. Sí. Y la de vacuno. Por primera vez, entraña de Quino. Es bueno. Che, mi madre. Charlie Brown, Rodrigo Mílio Escobar. Esta vaina es la real. Qué bueno que está. Blandito, jugosito, sabroso. El sabor es potente. Es muy bueno. Te dije que era un poco más... Más metálico que el sabor de la carne normal. Vienen muchos cocineros. De hecho, un amigo de un cocinero que tiene un hospital. Llegan muchos cocineros italianos y franceses. Y vienen a comer la entraña. Que saben el valor que tienen. Lo conocen. Es lejos, pero lejos. Mucho más blando y sabrosa que una entraña. Es una maravilla. ¿Cuánto cuesta un platito? ¿Cuánto? 8 lucas. 8 lucas. 8 lucas. Esta belleza. 8 lucas. Gracias. Qué charqui. Qué todo. Nada. La entraña de Quino está muy buena. Comida buena. Local bueno. Gente buena. Colegas buenos. Un equino. Lento. Gracias. Una chorrillana. Para mí, la mejor de Valparaíso. Cabros. 11 y media de la mañana. Terrible desfrío. Estoy más tapado que Fatma Cool. Chiquillos, ¿a dónde llegamos? Al cangrejo rojo en Puerto Natales. Acá está la combinación perfecta entre lo dulce y lo salado de una pareja maravillosa que hizo de Puerto Natales su hogar para emprender en la gastronomía típica de la zona. Y el suelo tomó y se acabó. ¿Con qué vamos a partir, Pancho? Un plato de fondo nuestro, que es el pulpo del sur, sobre tortilla de papas rosti y vegetales salteados. Va a una preparación relativamente sencilla, pero que tiene una pila de cosas que hacer. Oye, Pancho, ¿hace cuánto tiempo estáis metido en el tema de la gastronomía? Por decisión de cambiar el rubro de pega, porque con mi señora somos profesionales del área pesquera. Fui ingeniero agricultor, dedicación como biólogo marino a estudiar el tema de la pesca, de los recursos pesqueros ventónicos sobre todo. Ya, entonces tenemos la papa variada. Sí. Le echamos un poquito de pimienta con limón, si nos guste. Esclavo con un poquito de oliva. Esta receta la conocí con la abuela de mi señora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le gustaba hacer esta tortilla. Le gustaba hacer esta tortillita. Me enteré que en Suiza se hace esta tortilla. Y se llama rosti. ¿Rosti? Y la grasa es que quedaste como pegadita. Con otro lado. ¡Uh! Cebollín, ¿eh? Cebollín. Y un poquito de ajo con el aceite, pero al estar sin aceite se quema un poco. Perfecto. ¿Qué buscamos acá, Pancho? Buscamos ya el colorcito. Negrito. Claro. Que se queme un poco. Ponemos el aceite al tiro. Pero no los de vuelta al tiro. Gracias. Control-Z. ¿Cómo se prepara un buen pulpo, compadre? Si tienes una buena cámara de camión, pegadle unas buenas machacas para blandarlo. No hay mejor técnica. Unas buenas patadas. Igual que los locos. Esto ya está aliñado, porque nosotros en la cocción que le hicimos... ¿Qué aliño tiene? Bueno, sal, pimienta o aceite de oliva. Y el olor que tiene es maravilloso. Entonces, en la cocción misma del pulpo se saboriza. No, es que yo cago. Ahora costamos la tortilla en cuatro. Que es un plato que parece que fuera chico, pero al final ponemos todas estas verduritas arriba de la tortilla. Ay, qué roditos locos. ¿Esto es uno de los favoritos? Sí. Este es uno de los platos favoritos, pulpo, sobre tortillas rosti. Vamos a comer, cabrón. Signo more. Estoy dispuesto. ¿Qué tal, Nuris? Salud. Salud. Oye, qué maravilla. Yo quiero ir directo a la primera pregunta, pero se lo voy a hacer al pulpo. Permiso. Este es don pulpo. Me dijeron que era como de 78 kilos. Qué delicioso. Qué buen plato. Nuris, ¿cuál es el plato favorito tuyo de tomar? Bueno, a mí me gusta el pulpo y el chupe centolla creo que es uno de los mejores. ¿Cómo y por qué no hace el Cangrejo Rojo? Nos enamoramos de Puerto Natales y buscando la autonomía un poco para no depender de un trabajo que en algún momento podía desaparecer. Ajá. Hicimos este emprendimiento, un café-restaurant muy chiquitito, familiar. Trabajábamos los dos en una primera etapa y así nació. Tú le agregás el lado dulce al Cangrejo Rojo. Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, los kuchen. Aprovechamos todos los berries y todos los frutos que se dan acá. Los compramos de señoras que tienen en su casa que recolectan y juntan un kilo, dos kilos y los vienen a vender. Así que todo eso lo compramos. ¿Cuál es ese moradito que viene? ¿Cómo se llama? Ah, ese es un cheesecake de calafate que después lo vamos a probar. Uy, espérate. Yo vi que tenía ayuno y si lo vamos a adornar. Claro. ¿Me contaré un poquito más? Sí, súper. No, muy bueno. ¿Qué es el ribarbo? El ribarbo es una planta similar a la nalca y el tallo de esa planta se cosecha y se usa para diferentes preparaciones. Ese es un kuchen de frambuesa que tiene una crema a base de leche, la fruta y después las migas encima. un helado y tres. Y esta delicia. Este es un cheesecake frío de calafate. ¿El calafate es un berry? Un berry de acá, de la zona. Primero hacemos la mermelada y después las preparaciones, como el cheesecake, bueno acá está la mermelada, hacemos un té con calafate y el helado también en temporada. y ya está. Ya. Yo no había probado nunca el calafate. Wow. ¿Qué sabe? Ah, ¿a pollo? Acá está todo el mundo. Oye, ¿qué parece? Parece pollo. ¿Qué está recibiendo mi compadre Pancho allá dentro? ¿Qué estará preparando? La centolla, Panchito, para nosotros es lo que se conoce como el king crab, como el rey del cangrejo. Es como el gran bote. El cangrejo rey, claro. ¿Y de dónde lo sacáis, Pichito? Esto se compra en plantas procesadoras establecidas. El Servicio Nacional de Pesca a nosotros nos obliga a demostrar el origen. Ah. Acuicultor cocinando. ¿Cómo es? Vos estáis así, estáis cortando el cuento y empecéis a hablar de los pedazos, del cuerpo. A los chicos que trabajan con nosotros, sí. A veces uno le va dando estos matices o información para que comprendan y traten bien a los productos. Cada producto del mar tiene su manera de cocinarse, sus tiempos. Y si uno no sabe la biología, puedes cometer ese error. Maestro, le tenemos centollitas. ¿Y qué tenemos acá? El tonto batido. El tonto batido. ¿Y qué tiene el tonto batido? Bueno... Secreto de la casa. Gracias. Gracias. ¿Listo? Aceite caliente. Aceite calentito, sí. Listo para freír. La centolla que uno compra ya está precocida. Ajá. Porque en la planta de proceso... Ya viene precocida. Sí, nosotros la compramos cocida, derechamente cocida. Entonces está listo, viste, ya la centolla está frita. El color que quisimos lograr. Y ahora ya solamente lo montamos sobre la... La lechuga, el tomatito, cherry y estamos listos. Pachito, ¿con qué? ¿Así, directo o con cómo? ¿Cómo la recomienda a usted? Yo creo que la primera mascava sin tartara. ¡Wow! Cuando echan para atrás la vista, hoy día tienen un local junto, tienen dos iglesias. Hijos hermosos, maravillosos. ¿Cómo ha sido el tema del emprendimiento como pareja chiles? Difícil, yo creo. Sí. Porque eres pareja y eres socio también. Entonces las decisiones al 50 a veces son un poco más difíciles que con otro socio. Igual el cariño, el estar juntos, yo creo que ya es lo que desenmaraña cualquier dificultad. Chupes en Toya, Puerto Natales, Región de Magallanes. Esto es uno de los regalones de todo turista que viene para acá y de todo chileno. Una delicia. Lo hemos pasado bien acá. Pero además de pasarlo bien, hemos tenido la oportunidad, ¿saben qué cabrón? De conocer la gastronomía de la ruta al fin del mundo. De estar disfrutando de una pareja de enamorados, soñadores, que hacen de la gastronomía y su pasión, que es el mar, su manera de vivir. Entonces, todo lo que preparen chichostai es una maravilla. ¿Yo estaba salivando, Patricio? No, yo lo esperaba. Cabrón, quiero saber la opinión de ustedes en este momento. UNA DELICI. ¡Tiene buenísimo! ¡Mucho Chalí! ¡Mucho Chalí! ¡Mucho Chalí! ¡Mucho Chalí! ¡Mucho Chalí! ¡Mucho Chalí! ¿Cómo está Chalí? ¿Qué tal si vamos a trabajar? ¿Les parece? Espera un poco. ¿Que sigamos grabando? Necesitábamos partir certificando este chupe de centolla ¿Cómo está el plato? Muy bien Oye, terminamos grabar Sin comiendo ¿Qué ha hecho? Come, grabando Grabación 1, katsu Preparación pulpo en Iquique Este es una preparación Sí, porque estamos en Iquique, vamos ¿Estamos o no estamos? Iquique, no hay nada No sé yo ¿Cuándo llegaron los niños con los españoles? ¿Y de dónde usted? Yo soy de Bolivia Me encanta él Yo soy de Bolivia A mi lado tengo a Nuris A mi otro lado tengo a Nadia Hoy La hueá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey!